¿Quién dijo postre? Pues en Teremedellín decimos ¿Quién dijo postre? En Alacarta Hoy nos acompaña Valentina Hernández Ella es repostera Y con ella aprendemos una deliciosa receta Valentina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenida ¿Qué postre vamos a hacer hoy? Hoy vamos a preparar una tarta de queso horneada ¿Qué ingredientes lleva esta receta? Tarta de queso horneada Lleva galletas con mantequilla Las tenemos acá Huevos, azúcar, harina, crema de leche y queso crema Perfecto, ahí tenemos los ingredientes en pantalla Vamos a empezar a hacer esa mezcla en este recipiente entonces Entonces vamos a iniciar con mezclando huevos Y azúcar Yo te voy ayudando si quieres a guardar los elementos Perfecto Huevo y azúcar Sí, acá vamos a mezclar hasta que logremos como una mezcla homogénea Y en este momento vamos a añadir la crema de leche La crema de leche que en este caso serían 40 gramos más o menos Exacto Perfecto, lo vamos todo mezclando Por aquí Hay que hacer una mezcla que quede espesa, consistente Necesitamos que todos los ingredientes estén completamente mezclados O sea que no se vea ningún grumo en la mezcla Perfecto Acá vamos a añadir la harina La harina La harina que esto será lo que nos ayude a que tenga el postre después de estar al horno como que crezca Sí, va a crecer un poquitico Y por último vamos a agregar el queso crema Perfecto, yo puedo irte ayudando mientras tú vas mezclando ahí Porque este postre lleva una base de galleta Que la tenemos acá Sí, en este momento me puedes ir ayudando poniendo la base de galleta en el molde Que es donde vamos a poner la mezcla que está acá Que la estamos viendo en pantalla La ponemos aquí en esta basecita Que está previamente Este papel, ¿cómo se llama para las personas que no lo saben? Ese es papel para hornear en cualquier supermercado o tienda de repostería Te lo van a vender como papel para hornear Muy bien, aquí tenemos entonces ya que quede bien Bien es parecido en el fondo Delicioso ¿Cómo llevamos la mezcla, Valentina? Ya súper bien, ya se va viendo como con más consistencia Vale, vale, con amor Cuéntanos un poquito de esa marca que es la que tú tienes Bueno, empezó como un proyecto de vida Y quería que fuera muy mío Entonces vale de Valentina Y el otro vale es del valor que yo le quería añadir a la marca Entonces como que representar todo lo que soy yo Perfecto, ahí estamos viendo en pantalla tus redes sociales Los teléfonos para las personas que de pronto quieran hacerte un pedido Y en este momento ya estamos adicionando esa mezcla Que lleva queso, crema, azúcar, crema de leche, harina y huevos Previamente habíamos puesto un tendido de galletas En el fondo Y aquí, Valentina, en este punto, ¿qué tenemos que hacer? Ya en este punto va directamente al horno Lo vamos a meter al horno a una temperatura de 220 grados centígrados por 20 minutos Perfecto, horno no microondas, sino el horno tradicional Horno normal de la casa ¿Y cuál es el resultado final de este postre? Lo tenemos aquí por efectos de televisión Digamos, ya pasaron 20 minutos en ese horno Vamos a dejar esto aquí a un lado Y vamos a desmoldarlo acá ¿Cómo sería? Le quitamos el papel Le quitamos el papel Esperame un segundo Yo como que te quiero ayudar a quitar el papel Vamos a tratar de quitar acá todo el papel Claro, porque esto al estar en el horno ya coge toda esa consistencia Sí Y es fácil retirar todo ese papel que sobra Muy bien Ya esto ha tenido un tiempo de frío Entonces por eso tiene esta textura como más firme Pero recién salido del horno Se deja enfriar Se debe dejar enfriar porque va a salir como fluffy, o sea, se va a mover Perfecto Tarta de queso horneada Así de fácil Se pueden hacer postres en cinco minutos Es decir, esta preparación que hicimos Luego al horno Esos 20 minutos que nos dices Y así de fácil ¿Quién dijo postre? Valentina, gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes Y ustedes muy conectados con toda la programación de Telemedellín Llegamos a la parte final de A la Carta Gracias 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 Gracias